señores estamos activos estamos activos en lo que es el programa de la juventud lo más duroso sobroso un saludo y un abrazo a todos los recursos del ccr viter valle y de kosovo la cárcel duarte de aquí de san francisco de macorri un abrazo esos muchachos que algunos están inocentemente otros por errores de la vida que le ha tocado vivir esa situación y un saludo y un abrazo a esos muchachos de la cárcel duarte de aquí antiguo kosovo y el ccr viter valle la casa modelo también a nuestra gente de la caleta moca que son fieles también los reclusos de allá que son míos personal un cariño y un aprecio especial para ellos esperemos que todo se resuelva y que eso lo tomen de experiencia bendiciones para ellos que su condena toda condena se cumple no hay una que no puede ser de 50 60 años eso se va a cumplir un día porque dios está ahí así es señores omega el fuerte y el chofer encañonado hacen la paz es un incidente que podría devolver enfrentarse a autoridades el cantante de música urbana merenguero de calle antonio peter de la rosa mejor conocido como me el fuerte lo evitó llegando a un acuerdo con el chofer a quien amenazó tras un rosa mientras desplazaban por una avenida santo domingo la noche de este lunes el merenguero urbano y el conductor de carro público sandy rojas con quien tuvo incidente este fin de semana llegaron a un acuerdo según el abogado feliz porte quien representa rojas dijo que su defendido y el artista urbano antonio peter de la rosa sin dar a conocer de qué se trató vamos a mirar lo hay el vídeo que está circulando el mega se desmonta de de un vehículo miren lo hay llegaron a un acuerdo entre el chofer de carros públicos y el artista o mego mira feliz porte no no hay un vídeo por ahí señor feliz porte hablando un hombre inteligente ese abogado es increíble ahí está un medio el fuerte esperemos dios que no se meta más en esas cosas porque ahí tiene muchos amigos en la justicia y están esperando que el flaqueo saludo al chelaco parte del equipo de de nuestro amigo mega el fuerte peter de la rosa señores tiene un videíto vamos a ver tiene un videíto por ahí de lo que habló feliz porte por ahí de lo que habló de mi